Muy buenas chavales, como me ha molado un montón el juego de la Tierra Media, la de Sombras de Mordor, he decidido probar la última sin haber pasado antes la anterior. Espero que no me spoilen mucho. La Tierra Media, Sombras de Guerra. Nueva partida. Dificultad normal, normal. Lo normal. Anteriormente, en Tierra Media. Tuve una familia antaño. Una esposa. Pero qué bonitas son. Y un hijo. Ay, que me van a destripar la primera partida y aún no le he jugado. No quiero saberlo. No quiero saberlo. La 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 la. ¿Qué me ha pasado? No quiero saberlo. Sí, la la la. No quiero saberlo. Fadas entre los mundos de la luz y las tinieblas. No me spoilees. Están sinidos, Talion. Mi vida y la tuya. ¿Quién eres, Espectro? Yo forjé la historia de la Tierra Media. Ahí va el spoiler. Y los anillos de poder. Claro. Celebrimbor, el mayor herrero de la segunda edad. Sauron te engañó para que crearas los anillos. Te torturó a ti y a los tuyos. Quizá el dolor sea lo que nos une. Debería haber muerto con mi familia. Quería que querías venganza. Pero solo hay un modo de cerrar el círculo. Derrotar a Sauron. Es hora de que haya un nuevo anillo. Bueno, yo voy a hacer como que no he oído nada. No sé quién es el Espectro ni nada, ¿eh? ¿Por qué quiere jugar el juego todo? ¿Qué le pasa? No fastidies. Lo he visto. Ah. Lo he percibido. ¿Sí o qué? En los fuegos del monte del destino. Un montaraz y un espectro, unidos en la muerte, crearon lo único que podía desafiar al señor oscuro. Un anillo de poder. Pero el poder ciega a quienes lo buscan. Y aún las más fuertes ataduras se quiebran. El futuro que he visto no debe suceder. ¡Kelebrimbor! La muerte vuelve a llamarte el montaraz. ¿Qué respondes? Como mola la voz de la tía, ¿eh? El doblaje es sublime. ¿De dónde las has sacado? Todavía me quedan amigos en un cóndor. Esto es un déjà vu. El pasado es el pasado. No puede cambiarse. Debemos dejar este sitio. Podemos irnos. Ya. No va a ser la tarde. Ya estamos muertos. No. 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 Despierta, Dahlia. El espectro te llama. Yo te llamo. ¡Espectro! Bueno, los gráficos se han mejorado sustancialmente, ¿eh? Son tres añitos también los que separan un juego del otro. Dice tu nombre. Dahlia. Dahlia. Bueno, los que seáis fans de la saga del Señor de los Anillos, este juego lo tenéis que gozar. Pero una pasada. Yo no es que sea muy fan. Ni me va ni me viene. Soy un friki raro. Sí, ya lo sigo. Dahlia. Dahlia. Vaya, si lo haré. Vamos a darle al sigilo. Aquí nunca se sabe qué va a pasar. Uy, me he equivocado, gato. Es que estoy con un mando de Play. Y la X iría en el mando de Xbox. Es lo que tiene jugar en Windows. Ahora sí. Toma Genoma. Voy de los juegos que son muy oscuros, ¿eh? Ahora mismo tengo el control de la ventana y no... No veo bien. Voy a subirle un poco de brillo porque es que no veo. Ahora ya veo. Ahora ya veo. Ahora sí. Sus vais a enterar. Ahora sí que se os vais a enterar. Ya voy, cansina. No seas cansina. Ya voy. ¿No ves que voy? Ahí sé dónde tengo que ir, ¿no? Voy a tratar de conseguirlo. Toma Genoma. Ahora estoy manteniendo, muchacho. Eh. ¿Sabes que era una pared? ¿Había una viruita? Vio mejor, pero no lo veo todo. ¿El poder sigue reventando a Peña o no? ¿Qué? ¿Qué es lo que te han hecho? Nos has hecho esperar. ¡Suéltalo! Una araña no libera a su presa, Montaraz. A menos que se presente una presa a un... Te he llamado por una razón. Quiero que me lo devuelvas. ¡Ahora mismo! Va, que sí. No me toques la espada. Para tu espada, la que lo salve. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? A sufrir. Yo ya lo he dado todo. No, todo no. Al menos aún. ¿Quieres el anillo? ¿Me darías el anillo a cambio del espectro? ¿Y despertarme a su lado en tu telaraña? Ella, la araña, siempre cumple su palabra. Yo tampoco lo entregaría. ¡Espera! No se le des, hombre. Pero serás tío bobo. ¿Para qué se lo das? Eres muy tonto. Eres muy tonto. Mucho ha de significar para ti. Coge a tu títere antes de que muera. Nos has condenado, Talion. Su poder ya era inmenso. Y ahora le has dado el mío. He depositado toda mi fuerza vital en ese anillo. Debemos recuperarlo, pues. Claro. Pandivas. Pandivas. ¿Qué te creías? Si no estás de nivel 1. No está aquí. El anillo se ha perdido. Mira, pues. Hacia Minasithil. Y los ejércitos del Señor Oscuro. Mira hacia el Palantir. Sauron no se detendrá hasta que toda la Tierra Media sea dominada. Debemos proteger el Palantir. Minasithil. Debo saber si la visión de la araña es cierta. Primer acto. El asedio de Minasithil. Ithithil. 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 Las Minas. La araña nos ha mostrado la verdad. Gondor no puede perder su última fortaleza en Mordor. La Tierra Media. Sombras de guerra. Eso ya lo había dicho. La prioridad es el Palantir. Debemos recuperarlo antes de que caiga en manos de Sauron. Con él sus ejércitos serían imparables. El destino de la ciudad no importa. No voy a dejar que los masacren como a mis hermanos en la Puerta Negra. Que lo sepas. Debemos hacer algo. Eliminar a los capitanes debería dar tiempo a los gondorianos. Y podría llevarnos hasta el Palantir. Encontremos a un gusano y hagámosle hablar. Ah, mira, que me puedo estirar desde cualquier altura. ¡Guau, chaval! Estamos perdiendo el tiempo aquí abajo. Aquí es... Ahí. Su mente es débil. Voy para interrogar a un gusano. ¿Quién lidera la búsqueda del Palantir? Te reviento. Madre mía. En la ciudad baja. Entonces no avanzará más. Vamos a pared. Ah, mira, que puedo ir en sigilo y corriendo también. Correr sigilosamente. Es que lo de esconderse no va conmigo, de verdad. Voy a pared el tío, pero vamos con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerco! ¡Es la aparición! Creía que estaba muerto. ¡Lo está! Dale en el arco. Juntar con el arco. Cargar. Soler de tirar. Los tiros creados a la cabeza son devastadores. Tal que así. Así. ¡Oh, oh! He fallado. Yo soy más de machete. Toma, Genoma. Entre el rastro del comandante orco. La cosa pinta mal para los gondorianos. Debemos ayudarnos. Sí. El palantir es un artefacto poderoso. Si nos hiciéramos con él, cambiaría las tornas. Mueve L y R para enfocar el rastro. Tal que así, ¿no? Bueno. ¿Cómo me molan este tipo de juegos? Os lo juro que me molan muchísimo. Los de acción en tercera persona. ¿Qué más acción es de rol? O aventura. Detona barriles de grog con tu arco. Tengo el T. Para apuntar y pulsar el T. Para realizar un tiro rápido. El tiro rápido se implica un poco a los enemigos. Pero son perfectos para el tema de explosivos. Los objetivos son los capitanes. ¿Esto qué es? Ah, vale. Que... He repostado flechas. Creo. Está cerca. El mundo espectral revelará su presencia. Uy, el ojo de Sauron. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Guapo. Guapo. Confuso por el sigilo. Queda confuso después de un ataque sigiloso. Pues nada. Vamos ahí. ¿Puedes trepar por aquí? Sí. Ahí, a lo... A lo Assassin's Creed. Seguro por ahí. Ahí está el tío. Y si subo por ahí arriba... Casi va a ser mejor. Ah, jolín. No vi a este tío. A ver, que quiero saltarle desde lo alto. A ver si puedo hacerlo. No está el tío. Está más para allá. Voy a subir un poco más. Le decía yo... ¿Por qué este tío desenvaina la espada sin mi permiso? Pero ¿por qué había un bicho de esos? Llámale bicho, llámale orco, llámale manillar de bicicleta. Punto com. A ver, ¿dónde está? Te tengo a tiro, muchacho. ¡Te reviento! Este tío, ¿dónde sale? Me he perdido. ¿Dónde estoy? Ay, chaval, que te va a fastidiar, ¿eh? Por no decir algo... Ahí está. Toma. Dije, no, no. Vale. Fallo mío por darle ahí. Golpe de gracia. Golpe de gracia. Torqueo sí. Asesinado. Bueno, no se ha matado mucho la cabeza. De momento es muy parecido al otro. Tienes cuchillo, arco, armadura. Vamos a darle la espada. ¿Y ahora qué? Chavalilla. Atraparon a mi unidad anoche en la ciudad baja. ¿Cuántos seréis en total? No los suficientes. Vale. Minas y Zil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad media. Cerrarán el portón si no lo han hecho ya. Tenemos que llegar arriba lo antes posible. Caminaré detrás de ti. Eso. Si revientan a alguien... Atianes. ¿Cómo te llamas? Jarvasia. Vamos, chavalilla. Vamos, chavalilla. Tira aquí, ya te sigo. Vamos a despejar la zona. Estoy un poco quemado, me parece. Creo que debería tirar de arco aquí. ¿Este es bueno o mal? No sé, yo me cargo a todo el mundo. Oculta morco de nivel 15 superior. Si las fuerzas de Sauron consiguen el palacio. A ver, que me estoy enredando aquí. Eso. ¡Iy! Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! es que no puede estar a todo muchacho una vez que la tía se me escapa va a su bola maricón el último no vale empujar carme por tu vida ojalá en como corre la tía que no vale empujar que ya lo has dicho ah bueno que lo va predicando por ahí a los que se encuentran a ver quien falta no que este es colega creo que me lío si todos están guapos a ver eh no me empujes que será malísima persona que me ha adelantado desde cuando los demás corren más que el prota eh vamos a ver un poco de sangre negra sin empujar jodin con la tía como para decirle algo que estás haciendo no tardaré que los arqueros que los arqueros presten apoyo eso es eso apoyarme mantenga aquí hasta que aparezca la aguja y suelta para realizar un potente ataque horizontal pero esto es trampa prácticamente así los reviento a todos uy bueno igual he hablado un poco de más y ya lo sé que voy a golpear espera que el círculo exterior pase a estar dentro del círculo resaltado y puse el botón que se muestre vale entonces quiere decir que me habían reventado hemos perdido la ciudad media han pagado caro hasta el último palmo de terreno pero ahora es suya entonces nuestro destino se decidirá aquí la muralla interior es la más fuerte y tenemos el doble de arqueros no podemos igualar a los orcos en número o ferocidad nuestro pueblo ya ha repelido otras veces a sauron pero no sin perder algo para siempre ya eso es muy cierto ve al gran salón asegura las reliquias mi lugar está asegúrate de que las llevan a gen e zarón es una orden por favor entiéndelo debemos proteger nuestros tesoros a toda costa a toda costa y si es una orden y que es me encargaré de ello mujeres mujeres ¿verdad? mujeres un montarazo de la puerta negra oí que habíais muerto todos oíste bien si vienes a luchar por Minasifil montaraz preséntate ante el capitán Varanord no he venido a unirme a tu ejército general sino por el palantir para protegerlo protege la ciudad y el palantir estará a salvo no obstante estamos atacando a los capitanes enemigos en la ciudad baja quieres sembrar el terror entre sus filas si ya es hora de que saboreen el miedo los hombres están reunidos general ya sé nivel 2 para desbloquear la agilidad élfica madre mía que manera de saltar si, si, si yo quiero eso mantiene para comprar compra, compra tenemos que asegurar ya el palantir la ciudad es débil y no aguantará mucho tiempo no podemos dejar a los contorianos a su suerte castanil tiene razón al proteger la ciudad protegemos el palantir mira las torres llevan su marca esas fueron mis torres ahora la corrupción de sauron se extiende más allá de mordor según la de mí le permiten ver no sin el palantir asegura el palantir completa misiones para evitar que el palantir caiga en manos de sauron pulsa esto para abrir el mapa de la región ¿y qué mapa más bonito en 3D? establece el punto de paso marca el objetivo esto hay zoom aquí no hay zoom no hay zoom no hay zoom pues vamos aquí socavaremos su control sobre minas y saltar mira, mira, mira mira cómo salto mira, mira cómo salto guachaval voy a realizar un tiro cargado yo voy a lo mío paso de ti chaval los caragors son depredadores que saltan sobre sus presas y las despedazan rápidamente malísimos bichos sus mortales mandíbulas los protegen de asaltos frontales usa el arco para adaptarlos desde lejos o esquiva sus ataques y golpearlos desde el flanco ¿dónde está el bicho ese? creo que me ha metido en la boca del lopo voy a pasar de ti bicho estos orcos llevan un bolivoso botín acaba con ellos y coge su tesoro ay, la pela es la pela ¿dónde están? ¿dónde están los orcos esos que dices? ¿son estos? los reviento y se acabó ¿este es el botín? ostras, si hay un perro del infierno del infierno de esos aquí ¡ay, cae un perro hay, cae un perro ahí los aulladores los aulladores los aulladores vienen a por ti pero como no están aquí ahora parece que me toca a mí hacerte pedazos sí o qué atrapagraus mira qué bonito todo qué bonito y tres de las texturas de los cuernos todo muy bonito de lo feo que es es bonito el perro del infierno es el que me va a arruinar la fiesta y ha reventado ¿los demás se quedan o se van? no, se quedan para mí desgracia hay que ser burro para poner el no me das la última oportunidad esa me ha matado la última oportunidad mi chacho la última oportunidad que mola el juego bueno, como habéis visto el juego en principio parece que es muy similar al de sombras de Mordor pero ¿qué queréis que os diga? si algo funciona vale que cambiarlo recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like chau 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 Gracias por ver el video.